Amigos, no se lo van a creer, ahora me invitó Mireia a una cita, pero doble, con algo, con otra pareja, y nunca me dijo qué va a hacer. ¿Qué estás haciendo, Manuel? Le ando diciendo a todos que me invitaste finalmente a una cita, ya tenemos, ¿qué? Como dos, tres años que no me invitas. Ok, yo entiendo lo de la emoción, pero, ¿tu pelo qué? ¿Qué? No, es que, como que a veces, a veces uno extraña tener pelo, y dije, pues ahora como que yo creo que, ahora va a ser un día con pelo. Ok, no, 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 pero para la cena no, por favor. ¿Por qué no? Por eso no te invito a la cena, es que después te pones bien raro. Pues como casi nunca me invitan a cita ya estos días, pues dije, ahora voy a ir al gimnasio, voy a sudar toda la manteca que puedo, para que me quede bien chida la ropa ahora. Antes de la cita vine a ver un amigo especial que le traje algo de tío Caltice, pero nunca se lo vine a traer, porque pues, la neta, se me queda ahí en la casa y se me olvida, pero es un amigo que ustedes conocen. ¡Agua! Si hay una cosa que debería comprarte, son unas nuevas chanclas. ¡No manches! Pero si te traje algo de tío Caltice, ya sé que ya tardé demasiado para traerte esto, le traje una botella de agua fresca para mi Omar, para que no diga, vengase para acá, para mi Omar, para que no diga que nunca le traigo nada. Omar, ya cuánto hace que no te veo, how long has it been since I've seen you? Uh, since I was sick you brought me food. It was, uh, qué? Uh, two weeks. Two weeks. And then before that it was like a month. Hace dos semanas que no lo veo. ¿Me extrañaste Jiu-Jitsu? Oh, of course. Me, amor. No, ok, ok, ok. Te traje un regalito de tío Caltice, ya sé que hace ya... ¡Ay, ay, ay, ay! I just want to say thank you for all the support, and everybody that comments with my name, T-MOMA, I love you guys, and, uh, hopefully me and Manny can do more videos together, and, uh, thank you for all the support. Primero, lo que dijo es que yo soy su mejor amigo, que siempre me va a amar por toda su vida, y no va a llegar nadie más a este mundo para ser su favorito amigo de que yo. Pues, esto va a ser los trajes para ahora. Pero, una cosa, nunca me dijiste con qué mamá te necesitan. Con mi papá. ¿Neta? Sí. ¡Oh, finalmente ya tenemos, nunca tuve, en ocho años. Echar vinito y toda la cosa, los cuatro. Ah, es que soy, niña de Dios y no tomo vinito. Es que... Pero si quieren ver los demás de la cita, vayan a ver el video de Mireia, que va a estar todos los detalles ahí. ¡Eh, qué sé mi vida! ¡Adiós, tío! ¡Chau, chau, chau!